Yo quiero que comprendas, yo quiero que me entiendas, que tú me juzgas más Me voy pa' no rogarte, me voy pa' demostrarte, que sí te puedo amar Tu nombre en la garganta, se me hace un nudo ciego, que no puedo aguantar No quiero que tus ojos, al derramar mi llanto, se pongan a llorar Tú eras el sol, mi esperanza y mi fe Yo sin tu amor, triste me moriré Por eso yo te juro, por esta cruz bendita, que no te olvidaré Y para cuando vuelva, mi amor y todo el mundo Yo te pondré a tus pies Tú eras el sol Mi esperanza y mi fe Yo sin tu amor Triste me moriré Por eso yo te juro, por esta cruz bendita, que no te olvidaré Y para cuando vuelva, mi amor y todo el mundo Yo te pondré a tus pies